Queridísimos suscriptores, nuevos visitantes, marines espaciales, marines espaciales del caos, orcos, zeldar, zeldars oscuros, hocaero, hermanas de batalla, guardia imperial, engendros del ojo del terror, sean todos bienvenidos a un nuevo video de El Rincón de Marco. ¿Qué tal chicos? Hoy le vamos a estar dando continuación a la campaña de Dan of War 3, la misión 13 llamada El Despertar de los Gigantes, así que vamos a ver. Ok, ok. Vamos a ver la bienvenida. No, no, no. Y ahora veamos que dice James R. El Despertar de los Gigantes, Muy bien, vamos a comenzar la misión entonces. Vamos a cambiar a los escorpiones por las arañas de disformidad que siempre han sido más de mi gusto. Muy bien. Ok, no, no, no. Y listo. Y ahora sí, vamos a comenzar la misión 13 de la campaña de Dan of War 3. He notado que la gente de SEGA está haciendo lo correcto en cuanto a Dan of War 3. Voy a ver si saco pronto un video hablando sobre las nuevas actualizaciones que han hecho, entre las cuales está el modo aniquilación, lo cual era algo que hacía falta. El modo aniquilación es acabar con todas las bases, o mejor dicho, con todos los edificios de tu enemigo. Muy bien, basta de chachara, comencemos. Mierda, un demonio del caos, huevón. Pero está muy grande, yo no sabía que pudiese ser tan grande. No, 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 no. Ok. Entonces, ya sabemos que son enemigos, jurados. Kyle no se rendirá, teme que si pierde a Taldir, fracasará en su causa. Ok, vamos a comenzar a movernos. Está respondiendo un mensaje por teléfono. Vamos a movernos para acá. Sí, sí, ya sabemos que Kyle siempre nos intenta detener, así que realmente no importa. Llega a la puerta Codossus. La ha sellado. Ok, vamos por los disruptores. Vamos por este de aquí arriba primero. Este me llama más la atención. Kyle mencionó que había tomado a varios de tus seguidores prisioneros. Ya que no podemos solicitar refuerzos, sería una buena idea que los liberásemos y los reclutásemos. Maka, podemos acabar con lo que empezamos. La lanza puede liberarnos de mucho más que este demonio. Sigues pensando que la lanza es un instrumento del bien. Espero que la lanza sea un instrumento de poder. Muy divertido. Los Disruptores están protegidos Ok, hemos roto el primer Disruptor Mira, un caballero espectral destrozado Si estuviese intacto, Ronan y yo podríamos pilotearlo Pues solo pueden pilotearlo dos Almas Gemelas Hermana, ya has luchado y pagado más que suficiente Ok, vamos para allá Tres Ligaduras atan a la Bestia Pero si una falla, fallarán todas Y Hielo ata su forma Mientras que los Encantamientos Heldars Ancestralis Atan su espíritu Mientras que los Encantamientos Heldars Ancestralis Lamentablemente perdimos una escuadra Pero ya vamos a acabar con ellos Para que sepan con quién se están metiendo Listo, acabamos con ellos Después de equilibremos estas escuadras Vamos a ir a liberar estas que están allá Vamos a ir en movimiento Nos vamos a meter por acá Para no meternos por este punto de los enemigos Vemos que hay un Viper allí Vamos a atacarlo No, no, no Porque después nos vamos a meter justamente por ese punto Que no me quiero meter Mejor vamos primero Por acá Uy, casi matan a esa Banshee Casi Ay, la mataron Acabaron con la escuadra Señores, esta misión está interesante Vemos que hay una mano gigante congelada aquí Por supuesto, la mano del demonio Y aquí hay otras cosas demoniacas Solo juntos podemos salvar a nuestra gente de ellos Huyen de la causa Kair para servir a la nuestra Ay, Dios mío, no La puta madre Pero se ha armado una buena aquí Va a acabar con Ronan Quítate Mierda No puede ser Porque nos están dando tan duro ¿Qué pasa? Pero me mataron a Maka Y ahora cómo se supone que voy a hacer para Revivir Revivir, no Romper La zona de De los disruptores La zona de Y perdimos a Maka En serio Qué más Ahora tendremos que esperar Hasta que Maka Reviva Qué increíble Me han matado a todo el mundo Sí, es en momentos como estos Que decimos Nah, así estamos jugando La dificultad más difícil De Dan of War 3 Lo importante es que acá arriba Quedan más escuadras Que vamos a ir a rescatar ahorita Acá tenemos espadas espectrales Con vengadores implacables Y espectros oscuros Acá tenemos que esperar a los Otro interruptor Ok Pero dice tu oportunidad No habrá clemencia, Maca Ok, no entiendo nada De lo que acaba de suceder Ok No importa, no tenemos que entender mucho Solo tenemos que comenzar a reparar Esto, así que vamos a darle Ok, vamos a mover estos Dark Reapers A este punto Para que reparen Para que reparen, no Para que defiendan Estoy diciendo Deberíamos recuperar a esos Zeldars Ahí arriba En serio Más Dark Reapers I see how this ends ¡Gracias! Ok, hemos terminado el primer pilar. Vamos a construir el otro. Arreglar el otro, perdón. ¡Ja, ja! Y aquí hemos podido liberar a los Heldars que quedaban allí. Sí, sí, ya sabemos, ya sabemos que hay problemas allí bastante fuertes. ¡Ay! Simplemente muévanse y ya, huevones. Dejen que los... si los van a matar que los maten a ellos solos allí. ¡Gracias! 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 Se acaba de poner feo eso allí abajo. Vamos a ir a ayudar. Bastante mal se puso eso allí. Vamos a pedir más escuadras. Los ingenieros oseos deben arreglar. ¡Gracias! 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 ¿Sólo dónde están listos allí? ¡Gracias! ¡Ager es fixed y Ok, si nos apuramos Puede que ganemos esto Pero algo me dice que los ataques Cada vez van a ser más y más Y más intensos Relocating Warrior Portal I will reshape the Ghost Glaive Into a weapon morphiciting the soul of a Farseer Brother, if he's not stopped Kai, I will embrace the soul of a Farseer I don't work I won't lose your soul No, for no, we just want every foe That man can't like the Rockless Glover No, I just want to fight I won't lose I need a battle 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 Commander, we go We are your warriors We are our group I am one We are the legends Show us our targets Heaven has got us here Farseer, the Reef Knight endures attack Infinite gate Complete Uff 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 Nos atacan fuerte, señores Trinity Shrine is under fire The base structure is available to relocate I stay prepared Yes We are far from the French Reef But all of the weapons We will be stuck in our way I will give them a hand But still we are afraid What is it? Vamos a hacer una escuadra de espectros oscuros Ay no, acaban de destruirnos este punto de acá Vamos a retirarnos mejor Acá van a venir más Ellos van a seguir insistiendo, insistiendo e insistiendo Para ver cómo nos joden Ok, solamente falta este núcleo Y ya en teoría Debería estar todo listo Así que mejor que se apuren Nah, esto lo vamos a ganar Estoy seguro de que de esta vamos a salir vivos y coleando Ya casi está listo El caballero espectral Nos falta mucho Nos falta mucho Y ya tenemos a las arañas de disformidad Acá también No nos han atacado tan fuerte Como pensé que nos iban a atacar Creo que retiro lo dicho Ahora vienen a atacarnos Vamos a dejar unas bombas acá Nah, no va a hacer falta No, no va a hacer falta No va a hacer falta No, vamos a dejar No, vamos a dejar Nos atacan duro Nos acaban de tirar todo lo que tenían Pero no han podido Y creo que ya hemos despertado Eso es correcto Hemos despertado al caballero espectral O por lo menos hemos terminado de regenerarlo Listo Ronan Taldir Vais a luchar No me gusta Pero así lo desea Taldir No yo Ok, ok Vamos a traer a Ronan hasta aquí Entonces Y le damos a esto Para que Ronan pueda luchar Maka Kair Me utilizó para provocar este lío Yo seré tu espada Para detenerlo Así es No joda Y se despierta Taldir Señores Esto va en serio He renacido He renacido Dice Taldir La profeta La profeta nos ha abandonado Tiene Maka razón Taldir 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 Usa tu escudo de dispersión Si El disruptor Reflejará sobre sí mismo Ok Ok, vamos allá Kair os conduce al olvido Kair les conduce al olvido No Kair quería llevarnos hasta la lanza Pobrecillos Zeldars No saben en lo que se acaban de meter No vamos a dejar piedra sobre piedra Vamos a ver que esto está grabando Está grabando Seguimos 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 Vamos a pasarnos al juego Pobrecitos estos Zeldars Pobrecitos Pobrecitos Taldir Taldir no se anda con bromas Taldir no se anda con bromas Taldir no se 앞에 rabbits Eldars contra Eldars Quien lo iba a pensar Que buena masacre Que amo Sí Ya vamos a activar El escudo de dispersión Pero primero Vamos a acabar Con todos estos Malditos elfos Espaciales Porque ellos no tienen la razón Esta vez la tenemos nosotros Activamos el escudo Y se ha terminado No podemos dejar que Maka Se escape con la profeta Si esa puerta se daña Estamos atrapados Elimina a los atacantes de la puerta Colossus Ya vamos para allá Por supuesto que ya vamos para allá Yo necesito que tú te muevas solito hasta allá Y acabes con estos malditos Si, ya sabemos que una escuadra ha sido destruida Por supuesto Ya vamos para allá Ya vamos para allá Muéranse, malditos Muéranse Fos de puta Ahora que sigue Ahora que sigue Guerreros Retiraos por la puerta Colossus Nos hemos retirado Y ustedes se quedan Veamos, veamos, veamos Continuemos a ver Que nos vamos a ganar Y a ver que van a decir Muy emocionante Muy emocionante Esta misión Hemos podido revivir A Maka A revivir, no A meterla en una armadura De hueso espectral Ahora que irá a suceder Que haya abandonado la persecución Ha perdido demasiado con nosotros En su lugar Irá por la lanza Una difícil mención Y endurecida aún más Por la noticia De que muchos guerreros Están abandonando su causa Con sus filas vacías Podrá desafiar a los orcos Y a los humanos En la búsqueda de la lanza Lo intentará Incluso si no puede Una derrota Catastrófica Incluso si no hubiese Si no hubiese Demonio La sombra de la criatura Todavía nos ciega Y no podemos conocer La verdadera profecía Pero Maka Ronan Con ustedes a mi lado Creo que puedo atravesarla James R Llama a los guerreros Que abandonan a Kai Y reúnelos Para la batalla Mientras hace esto Taldir y yo Adivinaremos el mejor futuro Para todos nosotros Cuando lo encontremos Debemos prepararnos Para atraparlo Y ahora nos vamos Al mapa de la campaña Porque por ahora Como siempre Hemos terminado Como siempre Mis queridos amigos Si este video Fue de su agrado No olviden suscribirse Comentar Y compartir Estén por supuesto Atentos Porque Ahora Se viene La misión 14 Llamada En compañía De amigos En la que Encarnaremos A los marines espaciales Muy bien amigos Esto ha sido El rincón de Marco Jugando el gameplay De Dan of War 3 Y nos vemos En una próxima ocasión Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!